Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Estoy grabando este vídeo porque ya hace un tiempo que no subo ningún vídeo al canal y la verdad es que me apetecía retomar el subir vídeos con una cierta regularidad. Va a ser un poco complicado porque antes de navidades voy a tener la agenda un pelín llena de cosas y yo no soy youtuber, yo me gano la vida dando clases de teichi en centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid y con un par de grupos personales que yo tengo. Los de YouTube es un hobby, es un trabajo secundario que ni tan siquiera monetizo ni me da dinero. Entonces me cuesta un poco el mantener esa continuidad de vídeos, pero no obstante quiero seguir manteniéndola. Por otro lado es que también me quedo sin temas de los que tratar, no es que el teichi no tenga temas de los que tratar, es que ¿qué vamos a hacer? Ver los movimientos uno a uno. Tenéis un montón de vídeos por ahí donde los podéis ver y del resto de temas, de los principios, de trabajos de chikung, de equilibrio, de relajación. Ya he subido algunos vídeos, entonces tampoco tengo muy claro qué es lo que me faltaría por subir, qué os puede interesar, qué os puede resultar relevante. Y como tengo pocos seguidores en el canal, la verdad es que las interacciones son muy pocas y tampoco recibo feedback. Así que esto lo sigo haciendo por amor al arte, porque me gusta hacer los vídeos y luego editarlos. ¿Qué os quiero decir con todo este rollo? Que espero que tengáis un poco de paciencia y de comprensión, que voy a seguir subiendo vídeos, pero no van a ser con la regularidad de lo que vendría siendo un youtuber típico, porque insisto, no soy youtuber. Espero que sepáis perdonar este parón que ha habido en los vídeos, van a seguir viniendo. Ahora subiré alguno, un par de ellos quizás, y luego prepararé para tener hechos 4, 5, 6 vídeos, programarlos y así poder ir trabajando en el resto. Sin más, me despido de vosotros, no os robo más el tiempo y espero veros en el canal en los próximos vídeos de Todo Teichi. ¡Gracias!